Hasta vos Es el viaje más veloz Al paraíso que me arranca de aquí Para siempre detenerte ahí Que sin vos es difícil salir a vivir Soy esclavo de esta loca pasión Por siempre Caminando me tope en tu bruma No sabía por dónde pisar Es tan fácil perder los estribos Pero lo describo con este cantar Hasta pronto que luego ya vuelva Esta historia no tiene final Somos necios, amantes, voraces De sangre caliente y de fuertes en ti Nuestra luz Se irá A la crisis le daremos guerra Al astillo la decoración En la piel, en la paz Y en el corazón Que retumba como templo de Dios Por siempre Caminando me tope en tu bruma No sabía por dónde pisar Es tan fácil perder los estribos Pero lo describo con este cantar Hasta pronto que luego ya vuelva Esta historia no tiene final Somos necios, amantes, voraces De sangre caliente y de fuertes en ti De fuertes en ti De fuertes en ti De sangre caliente y de fuertes en ti Amante Amante